Desde 2021 se ha vuelto tendencia a aventar y personalizar peluches del Dr. Simi en artistas y personalidades del mundo y ahora el famoso personaje de la cadena de farmacias llegó al Vaticano y lo presumió en sus redes sociales. Actualmente la cuenta de Instagram del Dr. Simi, imagen de la cadena de farmacias similares, cuenta con más de 312 mil seguidores, donde comparte información sobre medicamentos, eventos y sus encuentros con famosos. Pero nadie imaginó su siguiente colaboración, pues este 25 de octubre compartió un posteo en esta red donde se puede ver a los famosos peluches en el Vaticano con el Papa Francisco. Llegué hasta el Vaticano y vean con quién me encontré. Me siento en paz, describió la cuenta del Dr. Simi. Al parecer los famosos peluches habrían llegado a Roma a través de un creyente que le entregó el regalo al Papa Francisco. Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, pues estaban sorprendidos con sus fotos junto al Santo Padre. ¡Gracias!